Tua Una amanecida, una amanecida, una amanecida me voy a pegar Una amanecida, una amanecida, una amanecida me voy a pegar Debajo de un palo el mango con cinco litros de ron Una viuda de bocachito que se ha preparado por Juana A las seis de la mañana con ese punto y sabor A las seis de la mañana con ese punto y sabor Una amanecida, una amanecida, una amanecida me voy a pegar Una amanecida, una amanecida, una amanecida me voy a pegar El día de mi cumpleaños pa' felicitar a mi mamá Por haber tenido un hijo con tanto amor y valor Y que toque una cumbiamba con gaita, huacha y tambor Y que toque una cumbiamba con gaita, huacha y tambor Pero la única condición del que quiera amanecer Pero la única condición del que quiera amanecer Si se duerme lo pintamos, así sea hombre o mujer Si se duerme lo pintamos, así sea hombre o mujer Carrata flu, carrata flu Arriba mi carrata flu Escuche mi invitado Arriba mi carrata flu El día que yo me muera Arriba mi carrata flu No quiero llanto ni quiero alarma Arriba mi carrata flu Arriba mi carrera Ua, ua Pero la única condición del que quiera amanecer Pero la única condición del que quiera amanecer Si se duerme lo pintamos, así sea hombre o mujer Si se duerme lo pintamos, así sea hombre o mujer Ay, carratablu, carratablu Arriba mi carratablu Escuche mi invitado Arriba mi carratablu El día que yo me muera Arriba mi carratablu No quiero llanto ni quiero alarma Arriba mi carratablu Arriba mi carratablu Arriba mi carratablu Arriba mi carratablu